El final es lo mejor. Muchos allá afuera quieren ver mi fracaso. No lo intentes mi compa, eso no tiene caso. Ananay, ananay. Que nadie a mí me diga qué tengo que hacer. Ananay, ananay. Que nadie se imagina por lo que pasé. Yo no fui riquito como ustedes, cabrones. Ya andaba descalzo. Dale un beso, papá. Un besito, papá. Un besito, un besito, papá. Ay, Dios mío.